Y se volvió a quedar solo ¿Cómo haré para olvidar a esa ingrata mujer? Intentaba mil maneras, no nunca lo logré Hacerte una pregunta y no seas ingrata, contestada bien Yo te estoy mirando, tú disimulas muy bien Para saber si me quieres, cérdame un ojito y yo te haré mujer Esa noche dulce es linda y nunca pensé que tú vendrías aquí Más igual que sea su novia, si su mirada la dirige a mí ¿Cómo haré para olvidar a esa ingrata mujer? Intentaba mil maneras, no nunca lo logré Hacerte una pregunta y no seas ingrata, contestada bien Yo de aquí te estoy mirando, tú disimulas muy bien Para saber si me quieres, cérdame un ojito y yo te haré mujer Yo de aquí te estoy mirando, tú disimulas muy bien Para saber si me quieres, cérdame un ojito y yo te haré mujer Yo de aquí te estoy mirando, tú disimulas muy bien